Regresamos contigo Raquel. Gracias a todos. Vamos a revisar a detalle la información del estado del tiempo. Pues siguen los canales de baja presión, la gran entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico y del Golfo de México, por lo que se pronostican fuertes lluvias en el sur de la República Mexicana, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, mientras en el centro baja la probabilidad de precipitaciones. En la ciudad de Tijuana la jornada será fría, solo van a llegar a los 16 grados, el cielo mayormente nublado, con jornadas mucho más soleadas en Mexicali, Juárez, Hermosillo, Chihuahua a los 33, cielo totalmente despejado, Culeacal, La Paz, Los Cabos a los 30, tiempo seco en Saltillo, Durango, Monterrey, Ciudad Victoria y Tampico, altas temperaturas que vuelven de hecho a la ciudad de Monterrey con 32, en Ciudad Victoria hasta los 34 grados. Ya en el centro se espera que esté disminuyendo la precipitación, así que con tiempo mucho más seco en Querétaro, Pachuca, Toluca, la ciudad de México hoy con menos precipitaciones y una temperatura máxima que estará subiendo a los 27 grados. Puebla lluvioso, al igual que la ciudad de Tlaxcala, 25, 27 grados a ambas ciudades, en San Luis Potosí el tiempo será seco y también con condiciones secas en Zacatecas, Aguascalientes, León, lo mismo para Guanajuato y para Morelia que hoy se va a los 29. Largos periodos de sol en Tepic, en Guadalajara, en Colima y en Acapulco que hoy se va hasta los 33 grados. Sur de la República Mexicana, el puerto de Veracruz amanece con niebla, pero estamos esperando que se disipe y que el tiempo se mantenga seco y estable esta jornada, caluroso, de hecho a los 32 grados, pero en la zona de la montaña Huatusco, Córdoba y Orizaba, si hay hasta un 80% de probabilidad de que esté lloviendo fuerte con tormentas eléctricas. Las lluvias también con cielo muy nublado en Oaxaca y en Tapachula, el tiempo más seco y extremadamente caluroso, en Villahermosa con 38 grados, Cuernavaca con 30 y en la península de Yucatán, también esperen tiempo lluvioso en Mérida, en Cancún, en Cozumel y en Chetumal, tiempo más seco para ustedes si se encuentran en Campeche, en donde hoy habrá calor, 32 grados, Tuxta Gutiérrez con lluvias fuertes y la temperatura máxima hasta los 37 grados. Que tengan todos un excelente martes, vamos contigo Santos. Gracias por ver el video.